que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia Juan Carlos Bocanegra, candidato a la asamblea en el norte de Santander, bueno Juan Carlos Joven, relativamente dentro de la política, pero para los que no los conocen, ¿quién es Juan Carlos Bocanegra? Muchas gracias Julio, me siento honrado de estar acá de nuevo en su programa Hace unos años estuvimos hablando sobre otros temas económicos Cuando estábamos trabajando en otras instancias, desde Bogotá, pero por el departamento, siempre por nuestra región Juan Carlos Bocanegra Chacón es un joven de 33 años de edad Yo soy cucuteño, graduado del Colegio Salesiano San Juan Bosco De familia empresarial, estuvimos siempre en el sector privado Yo luego me retiro un poco de la ciudad porque me quise preparar en Bogotá Estoy en la administración de empresas, en aras, en un principio de medio tomar las banderas Que nuestros padres habían fundado por su emprendimiento que tuvieron muy valiente Hacer empresa en estas épocas y sobre todo en la región Pero pues estando en esta dinámica del sector privado Encaminándome en estas ciencias administrativas Sentí que realmente lo mío era trabajar por mi ciudad Mi pasión era el servicio comunitario Yo pequeño fui lovato, fui escado, presidente de los estudiantes Cualquier labor social que existía, ahí yo me metía de cabeza Y bueno, uno no puede traicionar los sentimientos en el corazón Entonces, cometí un acto un poco irresponsable Paré mis estudios universitarios y me lancé al Consejo de Cúcuta En el 2011, en julio ¿Cuál fue la votación ahí? No, pues imagínese Una persona totalmente joven, más joven aún En la cual nadie apostó un peso porque no había una estructura No había un apellido que me respaldara, por así decirlo Y contra todo pronóstico y todas críticas sacamos 2.527 votos Estuvimos muy cerca, faltaron 360 para llegar Anda con una estructura política fuerte Nadie puede descubrir lo que ha sido de renovación liderada del norte de Santander El senador primero y hoy el senador Andrés Cristo Está ahí al lado suyo, arropándolo, dándole los consejos políticos Pues Julio, yo no lo puedo negar, ellos son grandes amigos Y en un principio, por toda nuestra militancia Yo pedí el aval por el Partido Liberal El cual se me fue negado varias veces Por eso hoy me encuentro sin desmeritar Porque comparto totalmente la ideología del Partido de la U Nos encontramos bajo esta candidatura Asumiendo este rol Y asumiendo este partido en el cual nosotros vamos a trabajar Es un tema de jóvenes Es un tema de empresarios Es un tema de gremios Es un tema independiente Y es un tema de que nosotros vamos a juntar todos los sectores sociales y políticos En torno a una candidatura Que lo que básicamente está diciendo es que nosotros podemos rescatar la palabra en la política Hacer la política como usted la hacía antiguamente Llegando a las casas Honrando nuestra palabra Honrando nuestros compromisos Pero sobre todo entendiendo que el único fin es la comunidad Y para generar desarrollo en esa comunidad Tenemos que invertir en dos pilares El microempresariado de la región Que ha sido totalmente abandonado En parte por nuestra culpa Por habernos recostado con este comercio con Venezuela Y por otro lado No desperdiciar Un potencial y una riqueza Que nosotros tenemos en el sector turístico De Norte de Santander ¿Y cómo es usted el departamento? O sea, es una persona De proyección ¿Cómo es usted el departamento? Julio, la verdad es muy triste Ver la situación por la cual está pasando Norte de Santander Lo veo golpeado Lo veo incrédulo Lo veo decepcionado Pero aún así, fíjate algo La verdad del eje central Del gobierno central No es que nos hayan prestado mayor atención Pero fíjate que nosotros Nos hemos sabido sobreponer A todas las crisis Que por oleada Por oleada Años trazados Nos han ido viniendo El Norte de Santandería No es muy pujante Es un berraco Es un berraco Nuestro orgullo Para ahondar en soluciones Aprobada Julio Que la conozco muy bien Porque trabajamos desde Bogotá En el Congreso Para que se fuera realidad Y eso fue un trabajo duro De dos años Que estuvimos peleando Gracias al presidente Iván Duque Fue totalmente aprobada Fue erradicada Y ella es una ley de la república Que qué es lo que dicta básicamente La constitución del 91 Dictó que Colombia Es un país de regiones Está la costa Está el eje central El eje cafetero Está el Chocó Están los Santanderes Hay un esquema Asociativo Que permite Que dos o más regiones Se unan en una sola Personería jurídica ¿Para qué? Para que tengan Autonomía financiera Para que no sólo Dependan los recursos Que por población Les manda el sistema General de participación Sino que también Exista un recurso Financiero más grande Que por derecho propio Se le asigne Del mismo sistema General de participación Y del sistema General de regalías Ahí nosotros Vamos a contar Con los recursos Verdaderamente necesarios Para sacar las obras Que nosotros No hemos podido sacar Y que desde hace años Han venido Estipulándose En el plan de desarrollo Pero lo que falta Siempre ha sido El recurso necesario Son obras Que ayude A los dos departamentos O es una bolsa Que no sé Qué porcentaje Le corresponde A cada cual Claro Digamos en esta unión De ambos departamentos Y déjenme dejar Claro algo Nosotros no nos hemos Asociado todavía A los santanderes O con Arauca Lo podemos hacer Porque tiene que tener Continuidad geográfica Pero el eje central El distrito capital Cundinamarca Boyacá ya lo hizo Ya se unió La región del Caribe Ya se unió El eje cafetero Y nosotros ¿Y nosotros qué? Entonces eso es algo Por lo cual nosotros Debemos empezar Y es nuestro deber Como diputados Como próximos diputados Generar el convenio Por medio de una ordenanza Ahí se vuelve realidad ¿Qué obras serían? Obviamente En crear esta unión Esta personería jurídica Entre ambos departamentos O un tercer departamento Tiene que haber Una junta directiva En la cual la representa Y la presida Ambos gobernadores Pero también Estén los dirigentes De los gremios Productivos de la región Los dirigentes sociales De la región Y entre ellos Generan un consenso ¿Cuáles van a ser las obras? Que a ambos departamentos Les convengan Le voy a tocar Un tema primordial Y esencial Que nos competa A todos nosotros Y es cuidar Nuestro preciado líquido El agua Tenemos que blindar El páramo de Santorbar Y los otros seis páramos Que tenemos En ambos departamentos Carlos ¿Eso tendría Desaparecer Los famosos OCA? Es que Los famosos OCA Fueron estipulados Desde un principio Para generar Algo de este tipo De desarrollo Pero lo que yo le digo Estos sistemas Quedaron en el papel Se generaban unas estrategias Pero nunca podían ser ejecutadas Lo interesante De este Esquema asociativo Territorial Es que si tenemos Los dientes Para generar los proyectos Pero vuelvo y te repito No solo es el tema Del páramo de Santorbar Algo muy interesante Que nosotros no tenemos Santander si está más avanzado Pero Santander también le interesa Que nosotros tengamos Conectividad Y infraestructura vial Para poder comerciar Nuestros productos Ser una región más rica Además que también Debemos entender Que Dios quiera La recuperación de Venezuela Sea más pronto que tarde Por acá Tienen que pasar Todos estos productos Toda esta infraestructura Todo este desarrollo No podemos dejar escapar Esa oportunidad Necesitamos mejores vías Miren lo que usted plantea Y que es cierto Todo el mundo se va asociando Y nosotros no ¿Será que por más Que nos entreguen Las herramientas Que esto es muy bueno Usted está explicando Muy bueno ¿Será que somos capaces No de organizar? Bueno Ahí está Una gran inquietud Yo creo que nosotros Hemos sido un poco Individualistas Julio Fíjate En el sistema operacional Económico Santander Nos lleva una ventaja Ellos se llaman ¿Para qué sirven Las herramientas De cooperación? Nosotros de pronto Hemos sido un poco Digamos Digamos concentrados En el tema personal Primero Esta es mi empresa Esta es mi negocio Luego miramos Qué hacemos con el vecino Esa es nuestra meta Y esa es nuestra exigencia Y es un gran reto Que tenemos nosotros Unirnos primero Como ciudadanos ¿No? Saber elegir bien Este 27 de octubre Pero segundo Unirnos toda la clase dirigente Porque una sola golondrina No hace verano Y si no presionamos En bloque Vuelvo y repito Todas esas cosas buenas Y todas esas herramientas De las cuales nosotros Podemos disponer Van a seguir de largo ¿En el tarjetón de octubre? ¿Con veces En el tarjetón De asamblea En el norte De Santa Ana Juan Carlos Bocanegra Mire que Con Juan Carlos Hemos hablado muchas veces Muy estructurado En temas de región Pero ya depende De usted Usted viene Pidiendo renovación No se equivoquen Una opción nueva Juan Carlos Bocanegra Ahí se los dejo Marco Tulio Torre En la cámara Y su amigo De siempre Julio César Peñola Núñez En Agenda Aldia.net Radio San José De la Ciudad de Cumbia Agenda Aldia.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Agenda Aldia.net La noticia en sus manos